¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica y estas son las noticias más importantes en este jueves. Comenzamos. La ministra de Vivienda, Michelle Sol, deberá pagar una multa de más de 12 mil dólares en un plazo máximo de ocho días por revelar en Twitter información confidencial de una ciudadana salvadoreña. Los datos publicados corresponden a los de una ciudadana que se manifestó durante una protesta para denunciar que el gobierno no había cumplido con el desembolso de 300 dólares que había prometido dar mensualmente a las familias afectadas por la cárcava de la residencial Santa Lucía en Iropango. Aunque la funcionaria borró las publicaciones, violó el artículo 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública, el cual determina que los datos contenidos en documentos como el DUI y el NIT son confidenciales si no pueden ser revelados sin autorización previa. Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron este jueves con 76 votos crear una comisión de antejuicio que se encargará de determinar si le quita o no el fuero constitucional a Norman Quijano, diputado y expresidente de la Asamblea Legislativa. La iniciativa se dio luego de que la Fiscalía de El Salvador solicitó retirar la inmunidad a Quijano para que enfrente cargos por las presuntas reuniones que sostuvo con pandilleros cuando era candidato presidencial en 2014. De quedarse sin fuero, el diputado será procesado por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas. Sin embargo, Quijano ha reiterado su inocencia en varias ocasiones. Henry Salazar, acusado del delito de feminicidio y homicidio agravado de su pareja embarazada, enfrentó el inicio de su juicio este jueves. La víctima tenía 27 años y un embarazo de 8 meses cuando fue estrangulada por Salazar, según la acusación. De acuerdo a las investigaciones fiscales, el motivo del delito fue porque ella se negó a abortar. Él además tenía otra pareja. Según la Fiscalía, el padre del bebé habría sido el acusado. En caso de ser encontrado culpable, Salazar podría enfrentar una pena de hasta 50 años de cárcel por el feminicidio de Lilian y otra de hasta 35 años en prisión por el asesinato de su hijo. Y justo dos días antes para que acabara el plazo, la Asamblea Legislativa aprobó ayer con 44 votos a favor la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional. Lo aprobado fue fuertemente rechazado por las víctimas de la guerra civil, por diversas ONG que les apoyan por organismos internacionales y el presidente Nayib Bugele aseguró que vetará dicha ley. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana con más información como siempre. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!